Yo sigo sorprendida con lo que acabo de ver el día de hoy. El maestro Javier de la Rosa está con nosotros. Un aplauso, todos le damos un aplauso, porque comenzamos el programa con una mujer y nos dejaron otra más bella. ¡Qué bárbara! 20 años. ¿Tú decías, de cuántos te sientes? Como de 25. ¡Hombre, de 20 años! Maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Qué técnica utilizaste? Rejuvenecimiento facial temporal, porque eso es para una fiesta, un día de un evento, donde se quieran ver hermosas. Bueno, es más, en las bodas, te dice la señora, se sienta y te dice, por favor, hazme cirugía. Bueno, pues ahí podemos hacer un poquito del cambio. Mira, ve, ahí tenemos el cambio. Sí vemos la tensión en su rostro. ¿Es una técnica como de hilos? Exactamente. No es invasiva. Colocamos unos parches, se jalan como mascarita hacia atrás, entre el peinado. Y no se notan. Y no se nota. Nada se nota, nada. Es maravilloso, aparte, la técnica de maquillaje que utilizaste. Muchas mujeres cometemos el error de querer maquillarnos nosotros para no invertir, y de repente nos vemos más grandes. Claro, pero bueno, como tipsitos, ¿no? Como para las señoras mayores. Bueno, punto número uno, que no utilicen colores brillosos, que utilicen todo mate, porque obviamente lo brilloso hace que resalten más las líneas de expresión. Excelente. Otro ejemplo, la boca. Que la boca sea con un color llamativo. ¿Por qué razón? Porque ya las señoras maduras, cuando tienen la boca así con muy poquito color, como nude, como le gusta a las chavitas, obviamente como se ven, como que se ven parejas. Entonces hay que darle vida a ese maquillaje. Ponga la comparación, por favor. Exactamente. Entonces ya con el color en la boca, porque aparte, acuérdate de algo, con la edad se va reduciendo los labios. Entonces los hicimos un poquito más importantes, con más color, para que llamen más la atención y esto te rejuvenece. Todos quieren aquí ver los parches, perdóname. Ah, no, Buda. ¿Podemos verlos? Claro que sí. Mira, a ver, ¿no te duele? No. A ver, no sé si por acá se puede ver. ¿Cómo cuánto dura, Javier? Aquí está el parchecito. Bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí estoy jalando la piel y en varios puntos estamos jalando la piel. Por acá abajo también se puede ver otro. Yo vi que lo hiciste, son dos por cada lado. No, aquí hay dos, aquí hay otro, por acá arriba hay otro y por acá arriba hay otro. Son cinco de cada lado. No, es que es magia. Exactamente. Y pues bueno, aquí lo que estoy haciendo es una fricción con la piel. No se debe dejar días porque puede causar una irritación en la piel. Pero con que termine la fiesta, se lo quiten, un removedor para el adhesivo, se caen y como si nada. Quedaron espectaculares para su fiesta. Por eso eres un gran maestro. Vean cómo dejó Ernesto la guardia. Divino. Ya lo viste. Aquí todos voltearon y dijeron, Ernesto, ¿cómo estás? Javier de la Rosa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario. ¿A la fiesta ya? Ya. Ya. Vamos. 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 Vamos.